Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Tuva Buyukustun se ha hecho un nombre con los eventos que últimamente aparecen frecuentemente en la agenda de las revistas. Sin embargo, uno de los temas más llamativos recientemente han sido los encuentros de Tuva Buyukustun con parejas extraordinarias. Estos encuentros sorprendieron e intrigaron tanto a los fans como a los seguidores de la revista. Aunque Tuva Buyukustun es generalmente conocida por mantener su vida privada en secreto, ha llamado la atención que últimamente se la ha visto frecuentemente con diferentes nombres. Especialmente en las redes sociales y en la prensa sensacionalista surgieron diversas especulaciones sobre las extraordinarias reuniones de Buyukustun. Mientras que algunas fuentes de noticias afirmaron que las reuniones de Buyukustun con estas personas tenían fines comerciales. Otras afirmaron que sus relaciones privadas permanecían confidenciales. Estas reuniones de Tuva Buyukustun también plantearon dudas sobre si estaba anunciando nuevos proyectos o, simplemente manteniendo relaciones sociales. Los fanáticos siguen atentamente estos encuentros de Tuva Buyukustun y esperan con impaciencia sus futuros pasos. Las especulaciones sobre el rumbo que tomará el famoso actor en su carrera y en su vida privada parecen seguir estando a la orden del día en el mundo de las revistas. Los encuentros de Tuva Buyukustun con parejas extraordinarias encuentran una amplia cobertura en la agenda de la revista y sorprenden a sus fans. Los detalles de estos encuentros de Tuva Buyukustun y todas las especulaciones que conllevan se seguirán de cerca. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.